¡Ey, qué pasa familia! ¡Bienvenidas, bienvenidos una semana más a otra nueva entrega de Dance Live Sessions! Un saludo a quien te habla, a quien va a estar contigo en los próximos 60 minutos non-stop in the mix. Mi nombre es Iván Voltes, contigo en directo hasta las 9. Esta semana te traigo nueva música de Who, James Haskell, Ritney, Jack Jones, Gorgon City, Bad Intentions y muchos, muchos más. Tenemos también nuestra Promo Selection, con lo nuevo de James Haskell. También nuestro Tema de la Semana, esta semana a cargo de Gorgon City. Nuestra Deep Selection, lo mejor del sonido Deep Melodic y Progressive House. Esta semana dos nuevos tracks directos a nuestra playlist de Spotify, Dance Live Deep. Y nuestro Clásico de la Semana con Magnite y Funkallenda. Funkallenda, no sé si te acuerdas de Man With The Red Face. Pues bueno, si no te acuerdas, aquí te lo recordamos. Para terminar el episodio 279 de Dance Live Sessions. Ahora acabamos con esto, nueva colaboración entre Diplo y Rivastar, junto con la voz de Karen Lomax. Se llama Heaven or Not. Aquí te acuerdas, vamos a la lista de baile. Dance Live Sessions, con Iván Voltes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos tirando de sonido Afro House con estas dos últimas piezas que acaba de escuchar ahora mismo. Rafa Guido con Phamax, algo que ha girado por aquí hace unas cuantas semanas, te lo presentamos en exclusiva, esto ya tiene un tiempo. desde el sello 360. Pasando por aquí Adam Clay con Antiope y algo llamado Freak Out desde el sello Groove Basement. Y esto que acabas de escuchar ahora por último, Maesic, sonido Afro House, que gira a 122 bpm, nosotros te lo hemos pinchado por cuestiones de la sesión a 126 bpm. Decirte que esto gira más lento. Maesic y Ross Queen, se llama What Are You Waiting, lo acaba de editar el sello Elix. Bueno, destacamos ya nuestros dos tracks que van directos a nuestra playlist de Spotify, Dance Live Deep. Destacamos nuestra Deep Selection de esta semana, arrancamos con Viti y Shingo Nakamura. Esto se llama Life Force desde el sello Monster Cat, sonido Proactive House para arrancar esta Deep Selection. Noticias de esta semana. ¡Veis Firme! Los Live Sessions 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 Los Live Sessions